1, 2, 3, they gonna run back to me, they always wanna come, but they never wanna leave, exes in the ojos, they hug me, like those, they want me, to make them all, they won't let go, my exes in the ojos, they hug me. ¿Cómo están? Es domingo Bueno, ya casi se termina, chicas Porque no les he vloggeado nada, nada Me levanté casi las 2 de la tarde Me metí a bañar Nos pusimos a comer A desayunar Y almorzar Y comer al mismo tiempo Porque ya eran como las 2 y media, casi las 3 Cuando estábamos comiendo ¿Qué, mami? No, no comí No, Jimena no quiso comer, chicas Es que se tomó la leche y la mujer no quiso comer Y ya viene diciendo que ella no comió Y ya luego me puse a editar, mis bellas Y me puse a arreglarme Y me iba a planchar mi cabello Pero ya no me dio tiempo Aparte no tenía ganas Mañana me lo voy a planchar temprano en la mañana Nomás me lo enredé acá arriba Para que no me vea así como la pereza Y bueno, aquí va mi esposo Allá van mis hijos Y ahorita, chicas Vamos a ir a Nos vamos a ir a comer Y vamos a ir a recoger a mis suegros Porque se van a ir con nosotros por una semana Mi suegra y mi suegro Y así que vamos a tener visita en la casa Vamos a tener a los suegros A los papás Vamos a tener a toda la familia completa Casa llena Vamos a tener casa llena Va a estar papá Pello Mamá Chelo Papá Pedro Mamá Concha O sea que toda la familia gusta Y tu mamá también Vamos a estar todos Mis suegros Mis papás Y los niños Y Jimena Y Jimena Oye Jimena Dile Jimena también chicas Y frijol Y frijol Yo quiero venir Isabelita ¿Quieres que venga Isabelita? Sí En noviembre En noviembre van a venir Sí Y pues sí mis bellas Así que les cuento Que para noviembre 5 Va a venir Miyaki Mis bellas Porque ayer en la iglesia Me dijeron que Tiene que estar Yaki aquí El 5 de noviembre Para que vaya al retiro Para las quinceañeras Y si Miyaki no está en ese retiro Pues no le pueden dar su misa Entonces ya hablé con mi cuñada Ya estamos preparando todo Para que Miyaki se venga en avión El 4 si Dios quiere El 4 de noviembre Y va a estar todo el fin de semana Ya pues el 6 El lunes 6 se regresa Y ya nada más pasan unos cuantos días Y se viene toda la familia Para los quince de Miyaki Ay chicas Y ayer nos venimos No nos venimos Hasta que el baile se terminó Porque mi esposa andaba muy cansado Trabajó todo el fin de semana O sea Todo lo que fue Jueves Viernes El miércoles trabajaste amor Trabajó Lunes y martes Lunes y martes y miércoles No trabajó Pero se le vino el trabajo Así de fregadaso Lo que fue jueves Es viernes Y ayer sábado Y mañana Tiene mucho trabajo para mañana Y toda la semana Entonces le andaba muy muy cansado Mis bellas Así que nos venimos Y pesado No cantó la canción Que yo quería La de Loco Ni la de Mil Amores La de Loco La de Loco no la cantó amor No No yo estuve al pendiente No hay modo de contentarla Él era hermano de Loco Él era hermano de mi amiga Tommy El baile muy bonito Aunque Les voy a decir una cosa chicas Y no sé Pero Si me divertí Me gustó mucho Pero Sentía como que Mi 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 Diversión no fue Completa Así como otras veces Que me divierto así al 100 No No me sentía así Como que Digan ustedes Que wow Así No Pero si me divertí Pero no como otras veces Y pues ustedes ya saben la razón Por la cual me sentía así Pero bueno Y Ay me están llegando unos mensajes De una amiga Es que les ando grabando Con el celular chicas Porque no pensaba Vloguear hoy nada ¿Quién va a estar en la casa? Perfecto Y mañana De quién va a ser cumple De mi Valeria chicas Mañana va a ser cumpleaños De mi Valeria Y Bueno Mañana no la voy a mandar a la escuela ¿Verdad que no mami? No Venimos llegando aquí al frontera Mami Ya veniendo así Y me disto Vamos a ir a Oxemilien Bueno chicas Pues estamos aquí en el frontera Mami ¿Qué te llamó? ¿Qué te llamó? ¿Ya mami? ¿Ya? Vamos a comer Y aquí nos vamos a recoger a mis sueños Chicas Ya llegamos Con Mis suegritos Y anda mi esposo Enseñándole a mi suegrito ¿Cómo están mis bellas? Bienvenidas Aquí al canal Son las 9 33 de la mañana Y bueno Hoy estamos a septiembre 25 Hoy es el cumpleaños de mi niña Y bueno Yo ando toda creñuda chicas Porque me voy a planchar mi cabello Nada más me maquillé Y me cambié Este Me voy a planchar mi cabello Porque vamos a llevar la niña A desayunar por su cumpleaños Pero ahorita Le voy a poner las mañanitas Está todavía durmiendo la mujer Le voy a No la mandé a la escuela Hoy me le dije que no la voy a mandar a la escuela Para Para festejarla desde temprano Y La voy a ir a despertar con las mañanitas Déjenme las busco aquí Las mañanitas tradicionales Celebremos con gusto señor Que en un santo te encuentres gustoso Ya amaneció Tu cumplemama Happy birthday En el mundo Sin que nadie perdure Mi niña Que Diosito me la cuide muchos años Y me la bendiga por siempre Mi vieja Dile happy birthday a tu hermana Happy birthday Feliz cumpleaños Mi amor Ya levántate ya Vamos a abrir las persianas Ya chicas Diez años que nació mi niña A estas horas nació A las nueve y treinta y nueve de la mañana Y se durmió con mami y con papi anoche Ya párate Ándale Lávate la cara y los dientes Voy a hablarle a mamá Chelo y a papá Pello Que se levanten para ir a llamar a Valeria a desayunar Y a abuelita Concha Córrele Ahí viene mi mamá Chelo Está bien contenta Mi padre Jesús me la bendiga Me la cuide Y me la dé mucho, muchos, muchos años Mi reina Y de aquí en cinco años Celebrando la quinceañera Doña Chelo Ay, Valeria Le digo que hace diez años estaba naciendo la mujer Nació a las nueve y treinta y nueve de la mañana Ya está chiquitita Y tú una sombrita, ¿verdad? Mira aquí Sí, para que no se nos caliente tanto el pedorro cuando salgamos Bueno chicas Pues vamos llegando aquí a I-Hub A traer a mi Valeria A desayunar y venimos todos Miren mis suegros, mi mamá Y a ratito va a venir mi comadre mija ¿Y tu madre mija? Sí, tu madrina Y el día está muy bonito hoy Dijera la canción de Valentín ¿Cómo? De Juan Valentín, no hace frío ni hace calor Sí Y acá está la cumpleañera ¿Cuántos cumple? Don Pedro, muy sentado aquí ¿No se ha venido a comer aquí o no? Sí Ah, entonces sí le gusta Sí, sí, sí Ah, bueno Aquí ahorita nos ponemos a fijar Bueno, vamos a venir aquí a I-Hub, chicas A ver qué comemos Aquí está Acá viene mi mamá Con chimenita Los dos panques, los dos pedazos de... De bacon De bacon y el lesí Ok Chicas, ya estamos aquí en I-Hub ¿Nos miramos? Se ve rara la cámara, chicas Porque tengo atrás la ventana Pero bueno Ya nos pido Está bien Ya pedimos la bebida Estamos esperando a la madrina de Valeria Ay, mi vieja tan chiquita hoy Cumple sus 10 añitos Bien celosa la Jimena, doña Chelo ¿No? Sí ¿Qué, mi amor? ¿Tú querés este? No, yo te voy a dar a ti de mi comida Porque tú luego ni se la comes Yo le voy a dar a Jimena, chicas Porque si le pido comida especial a Jimena No se la comes Estos que dan miedo Pero me gustan mucho ¿Sí, Mija? Se llama Fortune True Animated Horsework ¿Qué estás haciendo, Mija? ¿Qué habla a tu papá? ¿Qué es como un arroz con leche o qué es? Yo creo que es una latte Son Esos yo creo que le gustan papas Ay, tu papá es bien jaquecoso Le han de gustar esos Que tienen bastante dulce Ajá, porque a papi le gustan Son dulces Este es café, ¿no? Sí, es café con crema Imagínense No son Si, mira como Sí, don Pedro Para usted Para tu papá pay Una hamburguesa O este, don Pedro, mire Este es para don Pedro, doña Chelo Mami, ¿so todo el día no sirven el breakfast? Sí, todo el día ¿A usted le gustan los omelettes? ¿Le gustan los omelettes? ¿Omelettes? Estos Que son como huevos Sí Sí Muchas gracias No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Gracias. acá y aquí va mi mamá mamá chelo no ya dije bueno chicas ya llegamos aquí a la tienda chicas ya llegas 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Mire! ¡Mamá! ¡Mire el cuarto de la mona ese! ¡Qué bonito! ¡El cuarto ese de la muñeca! ¡Mire! ¡Mire qué bonito! ¡Mire, doña Chelo! ¡Mamá! ¡La cama y todo! ¿Es Gabriela ella también, mi hijo? ¡No, yo no creo! ¡Quiero todo! ¡Miren! ¡Ay, hija! ¡Se quedó mi mamá sin niña en la carriola! ¡Se quedó sin niña! ¡Mira! ¡La sexa se ve que ella tiene! ¡Una camarita, mami! ¡Oh, sí! ¡Una cámara! ¡Oh, sí! ¡Porque las muñecas también tienen que vloggear! ¡Ah, sí, ok! Y también aquí tiene su bolsa, sus lentes, su neck pillow, este librito, este magazine y este passport. ¡Oh, y un plátano también! ¡Oh! ¡Mira! ¡Chicas, cuando estén aquí, tienen que apoyar que aquí están! ¿Tienes, cuántas muñecas tienes? ¡Ocho! ¿Y con esta? ¡Ocho! ¿Vas a tener ocho con esta? ¡Puede tener ocho con esta! ¡Mira! ¡Valeria! La vida es como uno de estas, una cajita de chocolates. ¿Ahora cuándo van a empezar a comprarlas? Hasta que ya las cuide, ma, porque ahorita ella no cuida. Hasta que tiene cinco años. Valeria desde los cinco empezó a cuidar sus muñecas. Esta luego las encuera y las peina y las moja. Y Valeria no, ella siempre las ha cuidado. Aquí tengo mi service, y hay una pizzería, una fifties, dinner, una American Girl Cafe y una Grease's Bakery. ¡Enjoy! ¡Mira! ¡Sí, mami! Es esto, como sabes cuando vas a unos donde están bien fancy, que tienes room service, que aquí le puedes, como si tienes un teléfono, le puedes hablar y aquí puedes ordenar comida. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira esto! ¡Quiero todo! ¿Dónde, mamá? ¿Quiere todo? ¿Cómo ve, doña Chelo? Acá su nieta. ¿Cuánto le falta todo? ¡Uh! ¡Miles y miles de dólares! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántas cosas tengo? Porque no voy a llegar todo. Valeria, no voy a sacar todo. Lo bueno que entiendes, que no se puede todo en la vida. Tengo. Uno, dos... Me va a salir más caro a mí que a tu papá, oye. ¿Qué te lo haces? ¿Te lo llevo a tu cuarto? Ajá, ajá, ajá. Ok. Te lo llevo a tu cuarto en... 15 minutos. Ok, bye. Vamos a ir a esa cuarta. Ok, mijo. Chicas, si ustedes un día van a venir a este... Mija, y ahora si fueras a Chicago, dicen que en Chicago está la grandotota, la mera casa. ¿La mera, mera? Sí. Un día vamos a ir a Chicago. Please, 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 please. Ay, chicas, si me miro bien chiflada es porque es mi cumpleaños. Ok, porque así no, usualmente no estoy todos los días. Bueno. Sí, todos los días. ¿Te hablo, te hablo a tu abuelita concha, mami? Mami. ¿Qué, hija? I'm dying. Me estoy muriendo. Mmm, mi Valeria. Esos son los accesorios que agarraste, ¿verdad? Pues con tu flas, sí. Para que haga vlog. Ajá, ¿por qué? Porque también tus muñecas tienen que hacer vlog. Porque tienen que ir a una trip. Mira, porque eso es como si iban a Disney. Aquí tienen que hacer todos sus besos. Su chica está aquí. Una de mis favoritas tiendas. Sí, yo sí era la princesa. Mira para la de esa de la quinceañera de aquí. Aquí hay muchas cosas. O muchas cosas como que toda la gente se enamora. ¿Enamora? ¿Enamora? Lo de que dice mi mami. ¿Quieres esta? ¿Qué es esta? Esta es Gabriela. Es que esta la de que yo gané. Perito. Aquí también está uno niño. Mira, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo funciona? No, 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 no. No, 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 no. Ahí vamos. Aquí está la de esta que yo gané. Ella es muy bonita. Aquí es el niño. Es muy bonita. Mira. Está bien. Está bien. Ok, chicas. Ahorita las midos. ¿Ah? Please. Ten. Ten? And I will take this one, sweetie. Do you feel taller today? Um. I feel like my same height, though. You feel like the same height? Uh-huh. You got taller? No? Eh, maybe a little. Just a little bit. All right. My toe is 2, 3, 7. There was a day when my legs were hurting and my mom said that it's probably because I was getting taller. Oh, yeah. Ya. It's either I'm taller or it's because of my boots. My boots are kind of high tops. Oh, those are cute. You got the little tassels on them. Ximena. Ximena? Uh-huh. That's a pretty name. It's a little hard to say. How old are you? Say four. Four. Four? Wow. She was a premature baby. She had to stay in the hospital for 92 days. Yeah. By herself. For 92 days? Uh-huh. 92 days. Uh-huh. Uh-huh. You have this doll. Yeah. That's Mania. That's our new doll. And this is Tinney. Okay. This is Tinney. Her name is Tinney. Yeah. And this is Logan. He's a boy. He's our boy doll. Mania. Oh, honey. Bye. Y'all have a nice day. Happy birthday. Happy birthday. Adios Take care. Bye. No, no. Oh, oh! No is much. No, 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 no. It's not much. It's much. No. It's much. ¡Suscríbete al canal! 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 mucho, mucho, mucho anda bien contenta y luego pues mis suegros ya le adelantaron su regalo le dieron dinero y también se compró otras cosas ahí en en la tienda y Jimenita dice que es su cumple es tu cumple mamas y pues sí, mis bellas así es como nos la estamos pasando hoy en el cumpleaños de mi Valeria ¿tú también? ok, en el cumpleaños de Jimena también chicas ok mi vida hermosa y bueno mis bellas, yo aquí estoy contestándoles algunos de sus comentarios estoy tratando de contestarles más seguido chicas a veces no me alcanza el tiempo pero siempre cuando me pongo a descansar trato de contestarles algunos que otros comentarios y bueno pues eso es lo que estoy haciendo ahorita mis bellas contestándoles y bueno pues así doy tiempo a que llegue mi esposito, así que sí mis bellas hoy no he hecho nada bueno sí recogí mi cuarto, vean mi cuarto está recogido porque ya saben que en mi cama nunca me gusta dejarla así toda fea y bueno en la sala no hay reguero en la sala está limpio limpio, la cocina también pues no se ha cocinado y pues sí y allá está Jimenita con su apache ven chicas se agarró los accesorios la almohadita y su guitarra ay Valeria guau está bonito ¿verdad? deja aquí mi amor no le agarres cosas a tu hermana aunque sentí mucho mochón ¿eh? no ha caído la parte no ha caído la parte no ha caído la cara oye Chelo ya vio la muñeca a ver mire mamá venga a cerrarla guau qué bonita mire con la guitarra ya venía con este chonguita y esa almohada esa es mi oh vean la tierra que dice dice que es igual a la chiquita es igual para cuando se dormieron en el vasque no mire es que es igual sí y le comiste la guitarra ¿verdad? toda parte lo único que venía era la mona la mona y y el libro y el libro y ya aparte la guitarra aparte esos accesorios y ya con lo que doña Chelo y don Pedro le dieron se carró la caja esa de la otra de la Gabriela no ahí trae todo eso ¿ve? sí ajá ajá la Macbook también trae una Macbook mire doña Chelo mire ¿cómo se llama la mona? ella se llama Tiny 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 no quiso a Gabriela porque Gabriela este no le gustó ¿sí? no te gustó a Gabriela ¿verdad? no no quiso a Gabriela sí y luego aquí y también tiene la cola no hombre pura sacadera de dinero una masa ahí en esa tienda y esta es la vida de de ella de Tiny y luego aquí trae una cámara hay unos lentes y no sé qué tanto cosa trae aquí cuando lleguen los 15 años los lentes de la monita también con su vestido vamos a comprar dice ahorita tenemos el moredero que vamos a comprar mami ¿sí? ¿y tu bebé que te compré? ¿dónde está tu bebé? te compré un bebé ¿dónde está tu bebé tuyo? mami ¿lo ve mami? es que dice Frank que a Jimena no le podemos comprar ahorita porque es que ella no cuida ahorita no, no, no nomás allá puro ¡mami! ¡oh! ¡qué bebé! ¡ay! mira ya ves si tienes tu bebé mami ¿eh? qué bonito bebé ¿lo dormes? ay ¿dónde está? duerme chiquito oh sí mira aquí también puso unas canciones que podemos leer duerme el bebé mamá ¿dónde está tu bebé? tú 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 la 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 qué bebé chicas pues bueno ya trajimos a mi Valeria a lo último aquí a la pizza pero mi suegro y yo cero que ver nada que ver no nos gustó para otra nos quedamos él y yo y no venimos me comí un pedacillo de pizza chicas pero ay no agarré ensalada y tampoco ahorita le voy a preguntar a mi Pedro don Pedro me gustó mucho la comida ¿venimos mañana otra vez? vení siempre ven me gustó mucho la comida mañana está un equipo hasta la escuela con mi maestra mi maestra no me cae no quiero no más no más no más dice dice yo creo que sí que mañana venimos de nuevo ajá no la verdad a mí dice que mañana quiere un revolito frijoles y revoltillo y harina y un revoltillito será muy muy buffet de pizza muy comida muy acá pero no a mí la pizza a mí casi no me gusta doña Chelo yo soy muy poca para la pizza a mí no yo sí comí pero a mí no me gusta más comérmelo me agarré un pedacito y estaba como ay no no me gustó y luego agarré la ensalada no traía tampoco nada y sabe que a mí no me gusta lo bonito de la pizza lo que me gusta lo único que sí me comí un poquito fue la pasta con la salsa marinar marinar eso sí chicas pero de ahí en fuera y a mi suegro no le gustó es que no le gusta ese tipo de comidas chicas a él no le gusta dijo don Pedro don Pedro no me invite me quedo en la casa chicas mis bellas preciosas pues ya vamos a cerrar el vlog aquí el día de hoy ya se acabó ah bueno todavía no se acaba el cumpleaños de mi hija porque apenas es las 9 de la noche pero ya este ya vamos a cerrar el vlog aquí porque tenemos que dormir temprano porque mañana hay que ir a la escuela mañana me tocan clases a mí también así que hay que cerrar el vlog y chicas les quería pedir su opinión Valeria no quiere ir a la escuela porque a ella no le gusta su maestra su maestra es bien yo ya voy a ir a hablar con la maestra ya hablamos con la consejera de la escuela y ya le dijo a la niña que primero tenemos que hablar con la maestra me dijo a mí que tenemos que hablar con la maestra y después de eso mis bellas pues vamos a decidir si Valeria se queda con esa maestra o me la cambian definitivamente de salón porque a ella no le gusta esa maestra y bueno ya me había dicho la señora que nos da clases a nosotros que si por algún caso a los niños no les gusta su maestra o sienten que la maestra es muy especial o algo o que ellos le caen gorda a la maestra pues podemos hacer que la cambien y bueno ella se descargó la batería de la cámara bueno como les decía chicas entonces la niña no quiere ir a la escuela y ella nunca es de que no quiere ir a la escuela ella siempre quiere ir ya le pregunté que si le están haciendo bullying o algo dice que no que es su maestra que simplemente pues como que no le cae no le cae y tampoco yo creo que a ella le cae muy bien o más bien siento que son los niños hispanos que no le caen porque ahí también está el niño de mi amiga Rosy y les tocó en el mismo salón y el niño de ella tampoco quiere ir a la escuela tampoco le gusta esa maestra entonces es lo que estamos viendo si vamos a tratar de que la cambien y Rosy creo que también va a hacer lo mismo va a ir a ver si pues con lo del niño es una maestra nueva chicas que apenas está empezando ella no es maestra que ya tenga mucho tiempo ahí porque si haría como de mucho tiempo yo no creo que haría como eso ahorita entonces es lo que vamos a hacer entonces mis vallas déjenme sus comentarios si alguno de ustedes ha pasado por algo así igual o que yo estamos pasando ahorita con la niña que no la maestra esa pues como que no 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 ella no quiere ir a la escuela por eso déjenmelo saber ustedes que opinan que ella no quiere ir a la escuela mañana pero pues tiene que ir porque hoy porque fue su cumpleaños y yo no la mandé pero mañana si tiene que ir y no quiere ir pero ya el jueves tengo las conferencias y el jueves vamos a hablar si la maestra cambia pues está bien se va a quedar pero si la maestra no cambia y sigue la niña con lo mismo pues la vamos a cambiar y creo que son varios niños los que no quieren ya los que no quieren a la maestra ella está embarazada quizá a lo mejor es por lo mismo de que está embarazada pero yo digo que los niños pues no tienen la culpa y pues a lo mejor está estresada o no sé pero bueno eso era lo que lo que les quería comentar mis bellas que mi niña pues no quería ir a la escuela pero si eres maestra ¿por qué estás embarazada y estás trabajando? es la pregunta bueno chicas pues eso era todo mis bellas y ya voy a cerrar el vlog chicas porque me voy a ir ya a lavar mi cara a prepararme para dormir miren lo que traigo aquí me salió por comer aguacate pero bueno mis bellas pues hasta aquí el vlog del día de hoy muchas gracias por ser parte de aquí de esta familia por estar con nosotros en un día muy especial que fue el cumpleaños de mi Valeria la verdad nos la pasamos bien padre ¿verdad mami? está súper contenta está súper contenta con todas sus cositas que le compré con lo que compró con el dinero que le dio sus abuelitos y luego este vino su tío Iván y le dio dinero y pues primeramente dio a mis bellas el sábado vamos a hacerle su fiesta mija y va a estar bien contenta pero bueno mis bellas entre que son peras y son manzanas yo, yo, yo yo, yo me voy las quiero mucho mucho mis bellas les dejo muchos besos muchas bendiciones y nos vemos en otro video Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!